La palabra, nuestro Intendente Municipal, habla el Dr. Mariano Cascallanes. Feliz cumpleaños, Almirante Brown. Gracias a todos ustedes por estar participando de esta fiesta de cumpleaños de nuestro pueblo. El tiempo nos está dejando, parece que viene bien. Unas gotitas igual no nos vendrían mal porque son de buen augurio. Y la verdad que en este cumpleaños de nuestro distrito, quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia. La representación de la Armada Argentina, en nombre de su director de ceremonial, gracias Capitán de Navío por estar presente, gracias a la banda de la Armada, gracias a la banda de música, también del ejército que le da marco a esta fiesta de Almirante Brown. Por supuesto, a la alegría que le ponen nuestros centros de jubilados, que siempre encuentran el momento para poder divertirse y bailar. Gracias por estar como siempre. Gracias a las escuelas, a los colegios de Almirante Brown y en particular a sus docentes, que en este día feriado están acá participando con nosotros y para destacar y siempre poner de relieve en la enseñanza de nuestros chicos las raíces de nuestro municipio, las raíces de nuestra tierra. A nuestros excombatientes de Malvinas, gracias a los héroes de Malvinas, de Almirante Brown, un aplauso para ellos que siempre están participando en cualquier evento de la comunidad. Gracias a nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, a la representación y los directivos de los hospitales de Almirante Brown por estar presentes. Gracias a las instituciones todas, sociedades de fomento, uniones vecinales, que hoy sus representantes están aquí participando. A nuestros queridos docentes y alumnos delfines, que también siempre participan porque tienen una conciencia importante de la comunidad de Almirante Brown. Por supuesto, a nuestras fuerzas de seguridad, gracias a la representación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y gracias también a la representación de la Policía Local y de sus cadetes, 400 cadetes que estamos formando en Almirante Brown. Gracias por estar. A nuestros queridos Boy Scouts, que los veo aquí presentes, del Distrito de Almirante Brown, a los clubes de barrio que también los veo que están participando. Gracias a todos. Gracias, por supuesto, a las autoridades, legislador nacional, legislador provincial, nuestro presidente del Consejo Deliberante, nuestro presidente del Consejo Escolar. Gracias porque veo que están todos los concejales y todos los consejeros escolares de Almirante Brown, de los distintos bloques políticos, pero todos están acá compartiendo esta fiesta del pueblo de Almirante Brown. La verdad que para mí es un orgullo hoy, como Intendente Municipal, en este primer aniversario que me toca ser el Intendente de nuestro pueblo, hoy compartimos este cumpleaños 143, allá por 1873 se creaba nuestro distrito de Almirante Brown. La primera intendencia acá, a pocos metros, en la Cucaracha, como nosotros le decimos, la Cucaracha, esa casona que don Esteban Adroé había construido para sus hijas. Nuestro primer intendente, el señor Ramón Hunt, que había sido elegido por el pueblo de Almirante Brown para presidir nuestro distrito a partir de 1873. Una historia realmente profunda. Los hermanos canales que definieron la traza de esta localidad que hasta hace pocos años era la localidad de Almirante Brown, la cabecera de nuestro distrito. Y que se fue construyendo nuestro distrito con nuestras 12 localidades, generando una comunidad de mucho progreso, de mucho avance. Y hoy decía que para mí es un orgullo, porque empecé acá a trabajar en el municipio de Almirante Brown hace muchos años como empleado municipal, y en ese sentido también veía a los representantes, al secretario general, los representantes del sindicato de trabajadores municipales, gracias a toda la familia municipal por el trabajo que estamos haciendo todos juntos. Gracias a ustedes de verdad, a cada uno de ustedes. Y hoy yo quiero humildemente aprovechar a nuestro cumpleaños para rendir cuentas. Creo que es fundamental en los tiempos en que vivimos, que los que tenemos responsabilidad, en los que tenemos la responsabilidad que nos han dado los vecinos, que rindamos cuenta permanentemente. Yo hoy quiero aprovechar, quiero sacar un momento para contarles algunas de las cosas que estamos haciendo entre todos, porque los avances y los logros que tenemos tienen que ver con decisiones políticas, pero especialmente tienen que ver con la participación de la comunidad. Y nosotros queremos un Almirante Brown que progrese, porque los que nacimos en Almirante Brown, en mi caso cuarta generación de vecinos de Almirante Brown, o los que elegimos vivir en Almirante Brown, queremos un Almirante Brown que avance. Y el Almirante Brown que avance tiene que ver con la salud. Y por eso hoy acá, en esta pequeña muestra que quisimos hacer, una muestra representativa de cómo estamos avanzando, podemos decir que hemos puesto en funcionamiento un muy buen servicio de emergencia municipal, un 107 que funciona, gracias a los médicos que están trabajando todos los días, al equipo que acompaña a los médicos diariamente, con nuestras 5 ambulancias que están a disposición de los vecinos. Y gracias a que pudimos ya firmar un convenio con el SAME, con la provincia de Buenos Aires, en los próximos meses, seguramente vamos a más que duplicar la cantidad de ambulancias al servicio de los vecinos para tener un sistema de emergencia de salud a la medida de las necesidades. Hemos también, en el área de salud, avanzado para que varias de nuestras unidades sanitarias vuelvan a tener un servicio oftalmológico y odontológico como necesitamos. Hemos creado desde el municipio, desde la Secretaría de Salud, desde el área de Educación, en un programa que es Niños a la Vista y que tiene que ver con darle la necesaria atención a aquellos niños que tienen problemas oftalmológicos. Estamos de aquí a fin de año analizando y viendo la necesidad oftalmológica de todos los chicos que ingresan a la primaria y de todos los chicos de Almirante Verón que ingresan a la secundaria y todos los que necesitan lentes, les estamos entregando los lentes para que no tengan problemas de aprendizaje. Estamos trabajando fuertemente y Almirante Verón necesita y todos trabajamos para que tengan más seguridad. Y desde el municipio trabajamos en forma muy articulada con la policía de la provincia de Buenos Aires, muy articulada con la policía local que también depende de la provincia de Buenos Aires. Policía local que hemos logrado sumar 250 jóvenes vecinos de Almirante Verón en los últimos meses a patrullar las calles de Almirante Verón. Gracias a ellos. Gracias al aporte y compromiso que están teniendo los 400 cadetes de la policía local que se están formando y que para fin de año también van a estar recorriendo las distintas localidades de Almirante Verón. Gracias por participar. Estamos aportando con recursos municipales, patrulleros, motos. Acá vemos las últimas 12 motos para la policía local para conformar un escuadrón de motociclistas de la policía local para que recorran nuestra ciudad. Hemos sumado al día de hoy, desde el 10 de diciembre, 48 nuevos patrulleros para que la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía local tengan herramientas para brindar mejor servicio a los vecinos de Almirante Verón. Hemos dotado a la policía local también de comunicación a través de Handy para que tengan las herramientas necesarias. Estamos trabajando en formar cada vez mejor a los más de 700 policías locales que hoy están patrullando y por supuesto en la escuela de policía local a los 400 cadetes. Hemos puesto 9 destacamentos móviles en lugares estratégicos definidos por la policía para que tengan mejores lugares y para que podamos hacer retenes en las entradas y salidas de nuestro distrito. También la justicia tiene que ver con la seguridad y hemos avanzado para que el Almirante Verón tenga la descentralización de la justicia tan ansiada por todos nosotros, tan ansiada por los vecinos de Almirante Verón. Les quiero contar que en el día de ayer hemos adquirido con la autorización del Consejo Deliberante un edificio en la localidad de Bursaco, localidad Corazón, centro del distrito, para tener las fiscalías descentralizadas, el polo de justicia que todos queremos. Hace tres días abrimos la licitación también con recursos que hemos generado para construir un nuevo centro de monitoreo, un centro de monitoreo moderno, a la altura de las necesidades y a la altura de la modernidad, con toda la tecnología necesaria para que desde el centro de monitoreo se pueda articular con las cámaras y con todos los sistemas tecnológicos a través de un nuevo número telefónico que es el 108 para que los vecinos de Almirante Verón en forma compartida con el 911 puedan acceder a mejor seguridad, un edificio con una inversión de más de 10 millones de pesos que vamos a hacer en la avenida Monteverde para este centro de monitoreo. También con el esfuerzo de los vecinos de Almirante Verón a través de las tasas y con la colaboración y la articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También Almirante Verón necesita tener mejor espacio público y en función de ello hemos comenzado a trabajar fuertemente para poner en valor a todas nuestras queridas plazas, todas las plazas de Almirante Verón que como esta queremos que estén lindas y además queremos que sean accesibles. Comenzamos en un programa de accesibilidad y un programa saludable para los espacios públicos de Almirante Verón. Hoy podemos contar que ya en Glew, a partir de mañana en la localidad de Claypole ya estamos trabajando en la localidad de Mármol, ya inauguramos en la localidad de Adrogué para que tengamos en cada localidad de Almirante Verón una plaza, un parque con juegos accesibles para chicos con capacidades diferentes y también de juegos saludables para los distintos vecinos de Almirante Verón que se acercan a los espacios públicos. Estamos muy contentos de poder avanzar con obras históricas. Almirante Verón también necesita más obras y hemos dado pasos importantes. Comenzamos por ejemplo con la ampliación, la extensión de la avenida Espora desde Carlos Diel hasta Santa Fe en una primera etapa, obra que ya comenzamos y que va a tener un significante objeto que es comunicar a todos los vecinos de Longchamps, de Glew y de Ministro Rivadavia. En dos etapas la avenida Espora va a llegar a la calle Olivera, lindante con la localidad de Guernica. Una obra muy esperada por los vecinos y que hoy podemos decir que ya la comenzamos a hacer. Comenzamos también una obra ya licitada, que ya tenemos los recursos y que les podemos contar otra obra histórica y que tiene que ver con la hidráulica de Bursaco las necesidades hidráulicas de Bursaco y del Ministro Rivadavia. Hoy ya podemos contar que tenemos los recursos para hacer la obra histórica hidráulica de Corimayo. Corimayo 2 que es de total necesidad para todos los vecinos de Corimayo, una zona de Bursaco, una zona del Ministro Rivadavia. Esa era una obra que muchos vecinos de Almirante Verón necesitaban. Y en la misma línea ya hemos logrado firmar el convenio con la provincia de Buenos Aires para también avanzar con otra obra hidráulica importante, necesaria y que los vecinos, especialmente de Longchamps, tenían como una necesidad y que es la obra hidráulica del Arroyo Chapeyú. Una obra que va a significar una mejora en la calidad de vida de muchísimos vecinos nuestros de la localidad de Longchamps. Nombraba a los enfermeros, a los directivos de los hospitales y yo quiero felicitar a la nueva administración del Hospital Lucio Meléndez, al Ministerio de Salud, porque ya está trabajando la gente de la empresa que va a hacer una obra histórica en el Hospital Lucio Meléndez. El Hospital Insignia de Almirante Verón, que todos queremos y que los vecinos necesitábamos que estuvieran a la altura de las circunstancias. Y ya comienzan las obras a partir del mes de noviembre y ya la empresa contratada está haciendo los estudios necesarios. Felicitaciones a los directores del Hospital Lucio Meléndez por esta obra tan importante. Una obra que va a tener una inversión que va a superar los 80 millones de pesos en el Hospital Lucio Meléndez. Estas son algunas de las cosas que le quería contar y Almirante Verón también necesita más y mejor educación, más y mejor cultura. Y hoy les podemos contar, y aquí los directores que están presentes lo saben, en este año hemos invertido más de 100 millones de pesos en las escuelas de Almirante Verón. En un gran operativo donde los directores, el personal auxiliar de cada una de las escuelas tuvo una especial participación, los inspectores de educación, porque nuestras escuelas necesitan estar en mejor estado para que nuestros chicos tengan mejores condiciones y oportunidades desde el punto de vista educativo. Y hemos avanzado con obras en todos los edificios escolares de Almirante Verón. Y vamos a seguir trabajando en esa línea, porque consideramos que las oportunidades para un distrito con la complejidad de Almirante Verón, con la complejidad del conurbano bonaerense, está atada claramente a la educación. Vamos a seguir apostando fuertemente a la educación para que nuestras escuelas estén en las condiciones necesarias. Vamos a seguir haciendo obras. Miren, les quiero contar que hay dos escuelas, dos temas que son centrales e históricos. La escuela 35, secundaria de Ministro Rivadavia, que desde hace mucho tiempo no tenía edificio, y que funciona en un edificio privado, en comodato. Y desde el municipio, en articulación con la Dirección General de Escuela, hemos definido este año comprar el edificio para que la escuela 35 de Ministro Rivadavia tenga su edificio propio. Edificio que ya hemos mejorado mucho con inversión desde el municipio, pero ahora lo vamos a adquirir para esa escuela. Y en ese mismo convenio con la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires ha tomado el compromiso de construir el CEF de Don Orione. También un edificio para la localidad de Don Orione que va a cumplir no solamente el rol educativo que necesita Almirante Verón, la Provincia de Buenos Aires, sino que además va a cumplir un rol muy especial para toda la localidad, teniendo un espacio amplio que Don Orione necesita. Y a ello agregar también que hay una obra que ya estaba comenzada y que la estamos siguiendo. Hoy, este año, estamos invirtiendo 5 millones de pesos en el Centro de Formación Profesional del Parque Industrial. También una obra necesaria para formar a los chicos de nuestro distrito en función de las necesidades de recursos humanos de nuestro querido Parque Industrial. Un parque industrial que ha crecido muchísimo en Almirante Brown, que es un símbolo de la Provincia de Buenos Aires y que nosotros vamos a seguir trabajando para que siga creciendo. Este Instituto de Formación Profesional del Parque Industrial en la localidad de Bursaco va a estar terminado con esta última obra y estos 5 millones que hemos definido para esa obra. También hemos, en el día de ayer, hemos firmado con la Federación Argentina Nikkei, con la colectividad japonesa de Argentina y de Almirante Brown, y en especial de Bursaco, para que un predio con todas las instalaciones necesarias que tiene la FANA Argentina en la localidad de Ministro Rivadavia, cercana a GLEU, esté a disposición para crear en Almirante Brown la primera escuela agraria de toda nuestra zona. Una gran novedad para nuestra zona rural de Ministro Rivadavia, para los productores agrarios. También, en Ministro Rivadavia, hemos hecho una apuesta en valor de nuestra querida granja municipal. Veía por ahí a sus trabajadores que, con mucho esfuerzo, con mucha austeridad, han puesto a la granja municipal en valor y hoy hemos logrado que sea centro para que todas las escuelas de Almirante Brown la utilicen como granja educativa. En el último mes, ya han pasado cientos de chicos de nuestras escuelas por la granja educativa de Ministro Rivadavia. Y hemos generado en nuestra granja educativa también un espacio de comercialización para los pequeños productores de nuestra zona rural de Ministro Rivadavia, Longyams y GLEU, y para que desde allí puedan comercializar directamente con los vecinos de Almirante Brown lo que producen. Veo a los scouts, y ellos han prácticamente inaugurado en esta granja municipal hace pocos días con un campamento con más de 300 chicos en la granja municipal, disfrutando de un lugar muy lindo, al Ministro Rivadavia, y de todo lo que tiene que ver con la enseñanza a nuestros jóvenes. Gracias a todo el equipo de la granja municipal. Yo hablaba de la familia municipal y también además de las ambulancias que vemos, podemos ver acá frente a la casa municipal algunas de las herramientas que hemos adquirido en estos meses. Hemos adquirido 17 camiones, 13 camionetas, hemos adquirido 7 bocats, hemos adquirido palas, retroexcavadoras, carretones, equipo para que nuestros compañeros municipales puedan dar mejor servicio a los vecinos de Almirante Brown. Entendemos que tenemos que fortalecer las áreas del municipio. Por supuesto que nos cuesta mucho la necesidad de los recursos para poder poner nuestras áreas en funcionamiento y con los materiales y los equipos que necesitamos. Pero estos equipos que ustedes pueden ver alrededor de la plaza los queríamos traer acá porque son ustedes los que tienen que saber y ver qué estamos haciendo con los recursos que todos los vecinos de Almirante Brown pagan todos los meses en sus tasas. Acá está lo que estamos haciendo con equipos de última generación para dar mejores servicios a través de vialidad y de espacio público a lo largo y a lo ancho del municipio de Almirante Brown. Para terminar y agradeciendo que nos aguantó el tiempo, el clima, quiero decirles que no hay magia, que todo lo que logramos hacer, todo lo que lograremos hacer, todo lo que hagamos en este futuro de nuestro distrito lo vamos a poder hacer entre todos. Miren, cuando llegaba a la plaza un vecino me decía disfrutemos este día y el día con el que le agradezco su participación decía hagamos lo que hacemos en forma cotidiana con alegría y yo les quiero contar un pequeño una pequeña anécdota de hoy a la mañana que me llegaba un mensaje de texto al celular del papá de Benjamín un nene de Gleu en la calle de Don Pelayo que me decía me agradecía porque su hijo estaba internado y necesitaba ayuda de nuestra área de salud necesitaba ayuda de nuestra área de desarrollo social para poder tener las condiciones necesarias y para poder externarlo y también porque necesitaba que le mejoráramos su barrio para que las ambulancias pudieran entrar y salir pero porque querían tener a Benjamín en su casa y nos agradecía porque todo el equipo municipal trabajó para que Benjamín hoy esté en su casa y ese es el objetivo que nos trazamos todos los días y que tenemos que trazarnos todos juntos comunidad pueblo municipio instituciones intermedias y a eso es a lo que lo queremos convocar a trabajar todos juntos para que nuestro distrito y cada vecino de Almirante Brown esté todos los días un poquito mejor muchísimas gracias a todos y feliz día después de la palabra de nuestro intendente municipal queremos agradecer muy especialmente a la participación de la palabra seguir conmigo en la palabra Gracias.